¿Qué es la elección de las elecciones locales? Ver una obra acabada, un servicio nuevo prestado, o ver a una persona, a una familia que te pide ayuda en el ayuntamiento porque lo está pasando mal y tienes la posibilidad de prestarles ayuda, esa es la satisfacción de los socialistas en San Bartolomé y en cualquier lugar del mundo. Señoras y señores, la isla y Canarias está todavía por hacer. ¿Cuánto hay que trabajar, organizar, diseñar y estudiar para que Lenzorot y Canarias sea una región potente en España y en Europa? Voy a decir dos cuestiones, dos cosas que a San Bartolomé le interesa y le interesa mucho. Manuela, desde San Bartolomé deseamos, queremos que seas la próxima presidenta del gobierno del Cabildo Insular de Lanzarote. Porque hay algo importante que realizar en el Cabildo. Hay que planificar no solo bajo el punto de vista del territorio, sino que hay que planificar también bajo el punto de vista económico. A los efectos de equilibrar los siete ayuntamientos de Lanzarote para que algunos no sean ricos y otros sean pobres. Y la segunda cuestión, la razón fundamental también, es que José Miguel Pérez sea el próximo presidente del gobierno de Canarias. Para eso, señoras y señores, compañeros y compañeras, tenemos que votar a la lista que encabeza el compañero Manolo Fajardo. Para que ayude al compañero José Miguel a ser presidente del gobierno. Han sido cuatro años muy duros para mí, cuatro años muy duros también para la lista que me acompañó. Tengo un equipo de hombres y mujeres de primera línea, que me gustaría reconocer aquí hoy el trabajo que han desempeñado en el Ayuntamiento de San Bartolomé en estos cuatro años. Dificultades muchas, trabajo inmenso, pero lo que realmente nos ha llamado la atención es que todavía los desestabilizadores de siempre han intentado romper el gobierno socialista de San Bartolomé, pero no lo han conseguido. No lo han conseguido. Ha ganado el pueblo. Ha ganado San Bartolomé. Hace 20 años, más o menos. Legislatura 91-95. El pueblo de San Bartolomé se sublevó y tomó la plaza del Ayuntamiento. Porque había ganado una lista, por cierto, nacionalista, pero no con mayoría absoluta. Algunos de sus compañeros de lista traicionan a esa persona y llega a un acuerdo de cierta componenda con un concejal que representaba a un partido. Y se reparten el Ayuntamiento como si fuese hoy un time sharing. Tú gobiernas un año y yo gobierno tres. Pero a la hora de llegar el año, este señor dice, no, no, yo soy el alcalde. Por consiguiente, aquí no viene a ocupar mi sillón. En aquella manifestación, que por cierto rompieron hasta la puerta del Ayuntamiento, tuvieron que intervenir los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para desalojar pacíficamente, porque el pueblo de San Bartolomé, de nuestro municipio y de toda la isla, somos gente pacífica. Desde entonces y durante dieciséis años, el Ayuntamiento de San Bartolomé fue el desastre más absoluto que puedan ustedes imaginarse. Mociones de censura, grupos de gobierno que se rompen y se vuelven a recomponer, minoría. Se juntan cinco partidos, en los que un partido tiene un concejal, otro partido tiene dos, otro partido tres, otro uno. Se crean una especie de reinos de taifa, en los que se gasta lo que se tiene y lo que no se tiene. Se endeuda el Ayuntamiento de San Bartolomé, no se hace ninguna obra y se prestan unos servicios de mala calidad. El Ayuntamiento de San Bartolomé y el municipio se convierten en el laboratorio político de la isla de Lanzarote e incluso de algunas cuestiones de Canarias que afectan al Cabildo notoriamente. Llegan las elecciones del 2007 y el pueblo de San Bartolomé decide otorgar la confianza al Partido Socialista Canario-PSOE. Y los ruidos de desestabilización se terminaron. Y vino la estabilidad, el sosiego, la cordura y las buenas maneras. Y gobernamos para todos y para todas, con humildad, con mucha humildad, pero también con mucha firmeza. Recuerdo la cantidad de carencia que el municipio de San Bartolomé tenía. Por no funcionar, créanme, no funcionaba ni el reloj de la torre. Y cuando nosotros llegamos, lo pusimos a funcionar. Sigue funcionando hoy, al menos hasta esta mañana. Da las horas. Da las medias. Y da los cuartos. Y no va con segunda esto de los cuartos. Pusimos en marcha un proyecto serio, coherente y transparente, cuyos resultados en líneas generales les voy a relatar. Saneamiento económico. Riguroso. Eliminación de todos los gastos superfluos. Eliminación de los sueldos de amigos y amigas que se producían en los años anteriores. Alumbrado público de todo el municipio. Gimnasio en San Bartolomé que abrimos en cuestión de 4 o 5 semanas. Remozamiento y cementerio nuevo junto con un tanatorio. Dotación deportiva. Vestuarios magníficos en San Bartolomé Casco. Canchas de fútbol de césped artificial que hoy por hoy son... Es el campo de fútbol con césped artificial más importante que tiene Lanzarote. Canchas deportivas en el islote. Guardería infantil en Playa Onda. Necesidad de primer orden. Remozamiento también de la guardería infantil de San Bartolomé hasta convertirla en nueva. Centro sociocultural de Guime. Vayan a verlo. Magnífico. Aguas pluviales. Inversión millonaria del Estado. Para que no sigan inundándose las playas y los inmuebles de nuestro municipio. Fundamentalmente aquí en Playa Onda. Centro deportivo. Con piscina cubierta y climatizada. Cuánto hemos tenido que luchar para sacar esto adelante. No comprendo cómo la oposición votaba en contra sistemáticamente de este logro y de esta necesidad para Playa Onda. Aparcamientos públicos por primera vez en la historia de San Bartolomé. Recogida de basura. Limpieza viaria. Etcétera, etcétera. Transporte público para todos los pueblos de San Bartolomé conectado con Arrecife y con el Hospital General. Oficina de Información. Y esto es una noticia. Que se verá realidad en la próxima semana. Oficina de Información de la Guardia Civil y de la Policía Local. Aquí en Playa Onda en cuestión de ocho días. Y los servicios sociales. No ha habido ninguna persona. Ni una. Que se haya acercado al Ayuntamiento de San Bartolomé con problemas. Y no se le haya resuelto. Ni una. Y esa es la manera y la forma de proceder de los socialistas. Atender a todas las personas que nos necesitan. Pero, señoras y señores, el proyecto continúa. Se ha de alargar en el tiempo. Si queremos ver y disfrutar de más servicios y de más obras. Por eso, necesitamos tu voto. Todos los votos útiles y que no se pierdan en esos pequeños partidos. Hasta diez se presentan en nuestro municipio. Votos que no sirven para nada. Tenemos que conseguir que el Partido Socialista tenga un grupo de gobierno fuerte. Para que nadie tenga la tentación de seguir desestabilizando y parando el avance y el progreso de nuestro pueblo. Si volvemos a obtener la confianza, nos comprometemos a que el Plan General de San Bartolomé sea una realidad. Incluso, salvando las dificultades de las servidumbres aeronáuticas que nos impone razonablemente AENA, la Dirección General de Aviación Civil y la Agencia Estatal de Seguridad. Respecto a AENA, seguiremos exigiendo el Plan Territorial Especial del Sistema General Aeroportuario, porque ello significa ingresos importantes para nuestro municipio. E iremos allí donde haga falta para reclamar nuestros derechos. Ampliación del Centro de Salud de Playa Onda. Y aquí me quiero parar un poquito. Recuerdas Manolo, Olivia, Belén, cuando hace dos años aproximadamente logramos introducir una enmienda en los presupuestos generales de la comunidad autónoma de la ampliación del Centro de Salud de Playa Onda. Paradójicamente, el PP en estos presupuestos, con la connivencia de Coalición Canaria, lo han hecho desaparecer. Han desaparecido. Hace falta un plan de asfaltado y de reasfaltado en San Bartolomé. Eliminación de puntos críticos en cuanto a lluvia se refiere. Señoras y señores, todo esto se puede conseguir y más. Por varias razones, porque el que les habla quiere seguir siendo el alcalde de todos. Porque San Bartolomé ya es respetado allí donde vayamos. Nos comprometemos también a dinamizar culturalmente todos los centros de cultura de nuestro municipio, de los centros cívicos. Y porque, Manuela, estoy seguro que si eres la próxima presidenta del Cabildo, vas a ayudar a San Bartolomé. Porque ahora San Bartolomé no es turístico y, por consiguiente, no recibe dinero. San Bartolomé no es rural y tampoco recibe dinero. Entonces, ¿qué somos? ¿Acaso somos un híbrido? Por San Bartolomé entra casi toda la riqueza de nuestra isla, por el aeropuerto. Y hay que reclamar solidaridad al Cabildo y al gobierno de Canarias con nuestro municipio. Y todos juntos y con un gobierno fuerte en el ayuntamiento de San Bartolomé lo vamos a conseguir. Pero tenemos que seguir conteniendo el gasto, señoras y señores. Tenemos que hacerlo necesariamente. La próxima legislatura va a ser un mandato difícil, complicado. Pero lo vamos a afrontar con alegría, con decisión. La creación de riqueza y empleo pasa, entre otras cosas, porque el Cabildo planifique la isla bajo el punto de vista económico. Porque ese plan de cooperación que el resto de los Cabildos de Canarias tiene, menos el de Lanzarote, sea una realidad. La realidad, ya lo hemos reivindicado reiteradamente al Cabildo, pero no hay manera. La zona industrial, comercial y de servicio. Ahí está nuestro potencial económico. En esta legislatura, a pesar de la crisis económica y financiera, se han desarrollado y se han urbanizado más de 300.000 metros cuadrados, de los cuales el ayuntamiento de San Bartolomé ya es dueño de 14 parcelas de miles de metros. Muchísimo dinero tenemos ahí en patrimonio. Pero esta zona industrial, comercial y de servicio, va a ser, ya lo es necesariamente, la generadora de riqueza y de empleo. Señoras y señores, vecinos y vecinas de San Bartolomé, de Playa Onda, no permitamos volver a las andadas. No permitamos volver a los follones, a los pleitos, a la desestabilización histórica que el ayuntamiento de San Bartolomé ha sufrido en los últimos 16 años, menos los cuatro últimos. No dividamos el voto. No permitamos que el ayuntamiento se vuelva a parar. Apuesten por la estabilidad, votando lógicamente al Partido Socialista. Para seguir siendo noticia por las buenas noticias. San Bartolomé durante muchos años fue noticia por las malas noticias. ¿Recuerdan ustedes los medios de comunicación cuando decían ruido de sables en San Bartolomé? Eso se ha terminado con la venida de los socialistas. Voten seguridad. Voten fortaleza. Voten al Partido Socialista Canario PSOE. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.